Lo tuyo solo es por moda, de esas que vienen y van Te sigue atando la soga, de lo que comenten, del que dirán Un selfie, viviendo la vida crazy, andando en tu fotografía Solo se note alegría, sabes que no Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Y entender que el placer, no va a cambiar tu situación Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Porque lo que lo llena, no es la aventura sino el amor No es la aventura sino el amor Pero por más que aparentes, puedes engañar la gente Pero no engañar a Dios, no, no, no Nada te ha llenado y lo sabe, el David es una pero vive el dos Chumba la sátala y sube la foto, que no se nota tu corazón roto Sigues buscando el amor, pero tu vida es un terremoto Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Y entender que el placer, no va a cambiar tu situación Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Porque lo que lo llena, no es la aventura sino el amor No es la aventura sino el amor Deja la vida que se vive de forma loca Busca la vida que pa' ti quiere el bienestar Sigue el camino, la verdad te ampara en la roca Tus pasos y sal del mar Deja que el mande la cruz te bendiga Es el capitán que nunca te falla Ya verás que el día a gente lo siga Ya no vivirás con esa pantalla Lo tuyo solo es por moda De esas que vienen igual Te sigue atando la soga De lo que comenten, del que dirán Un selfie, viviendo la vida crazy Aunque en tu fotografía, solo se note alegría Sabes que no Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Y entender que el placer, no va a cambiar tu situación Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Porque lo que lo llena, no es la aventura sino el amor 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 De la A a la Z Alex zurdo Solo Jesús puede llenar Gracias por ver el video.